Este año, se han matriculado 1.483.297 estudiantes en la universidad, 82.278 se han matriculado en las clases preparatorias de los colegios mayores y 880.761 se han matriculado en otros establecimientos. ¿Cuántos estudiantes hay este año? No, observa. 1.483.297 estudiantes se han matriculado en la universidad, 82.278 se han matriculado en las clases preparatorias de los colegios mayores, 880.761 se han matriculado en otros establecimientos. 1.483.297 más 82.278 más 880.761 igual 2.446.336. Hay, por lo tanto, 2.446.336 estudiantes este año. Escribo 10.446.336.